Ministro, las recomendaciones que se desarrollaron para el sector de la defensa son recomendaciones que están enfocadas en tres aspectos. Yo voy a hacer una introducción y en particular quiero pedirle a nuestros comandantes que hagan la explicación puntual de lo que aquí se viene haciendo. Las recomendaciones estaban orientadas en primer lugar a cómo lograr la presencia de la fuerza pública con actuaciones que permitieran la desarticulación de las organizaciones narco-criminales que son las que generan violencia. Y particularmente recomendaciones en torno a dos grupos que afectan la dinámica de la vida y la tranquilidad en el norte del Cauca. La de Goberto Ramos, disidencia de las FARC, el ELN, que también son los que han generado problemas fundamentales porque a través del negocio del narcotráfico generan violencia con esa fuente de los negocios del narcotráfico afectan la vida de varios líderes sociales como aquí fue manifestado y también en las zonas de resguardo generan afectaciones por las presiones que tienen sobre las comunidades indígenas en el desarrollo de sus costumbres, sus tradiciones y por supuesto afectaciones a algunos de los líderes indígenas. En esa medida, antes, ahora y por supuesto hacia el futuro, se han tomado varias decisiones especiales. Desde hace ya año y medio se tomó la decisión de crear el Comando Conjunto del Cauca. Ocho mil hombres de nuestra fuerza pública que tienen tres propósitos fundamentales en sus operaciones que serán explicadas por el comandante de ese Comando Conjunto. En primer lugar, desarticular de una forma contundente esas organizaciones criminales a partir de ejercer control territorial. En segundo término, desarrollar acciones, por supuesto en coordinación con nuestra policía para hacer la erradicación que permita disminuir los cultivos ilícitos, destruir los laboratorios y todas aquellas secciones de la cadena de narcotráfico que generan ingresos ilícitos y que alimentan la violencia. Y lo tercero, por supuesto, garantizar la tranquilidad y dar protección especial a poblaciones vulnerables que requieren protección reforzada. Caso comunidades indígenas, caso líderes sociales, caso comunidades étnicas particularmente. Es en esa medida que se vinieron tomando acciones y decisiones por parte de nuestra fuerza pública en un esfuerzo también que permita articular los esfuerzos del Ejecimiento con la policía. Por eso también se tomó la decisión de desarrollar una campaña militar y policial en un esfuerzo conjunto con la policía aquí en el departamento, la campaña Atalanta, de la cual espero el general Vargas les pueda presentar algunos de los resultados y las acciones hacia el futuro. Hemos avanzado, sin embargo sabemos que siempre hace falta más. Y hace falta más cuando estas organizaciones criminales utilizan métodos de actos terroristas, utilizan métodos de reclutamiento ilícito de los jóvenes y utilizan métodos que buscan amedrentar y generar temor. Por eso la decisión es contundente que ese esfuerzo siga, persista aquí en el departamento hasta que garanticemos la desarticulación de esas organizaciones, del ELN y de las disidencias de la FARC que son las que han generado la violencia y las afectaciones a la población civil. Y finalmente, en el caso particular de Caloto, uno de los requerimientos que no estaba en las recomendaciones, señor alcalde, pero que tanto usted en el Consejo de Seguridad anterior y algunos ciudadanos, mientras que caminábamos aquí a este Ciprat, nos lo pidieron, era la necesidad de tener presencia de la Fuerza Pública aquí en la cabecera municipal. Usted nos reclamaba con toda la razón que necesitaba que nuestro ejército tuviera presencia aquí en la cabecera municipal, presencia de nuestros soldados y por supuesto presencia de la policía. Teniendo en cuenta el ofrecimiento que usted hizo y las instrucciones del presidente Duque, la decisión definitivamente es que con base en el lote que usted pueda ofrecer y otorgar para el desarrollo de esa base militar, construiremos una base militar aquí al pie de la cabecera municipal de modo que se dé garantía y presencia de nuestro ejército. No podemos, yo no en el sitio donde estaba, pero la presencia se garantiza aquí en la cabecera municipal de Caloto, tal y como usted nos lo pidió, alcalde. No es sino que usted nos defina la titularidad del lote y hemos dado instrucciones al viceministro Jairo García para que no avance en el convenio con usted y con ingenieros militares aquí designados por el general Zapatero para iniciar la construcción de esa base. Cuente con ese compromiso del Ministerio de Defensa y de nuestras fuerzas militares para tener esa presencia aquí. Es una señal muy importante. Y lo digo porque mientras que usted aquí reclama la presencia de la fuerza pública, por supuesto, en algunas otras regiones quieren sacarnos a nuestros soldados y policías y eso es algo que no podemos permitir. A los soldados y policías se les rodea. A nuestros soldados y policías se les exige resultados, respeto, pero se les rodea, se les apoya y se usa siempre trabajar con ellos en pro de la seguridad. Y finalmente quisiera pedirle, general, cómo está trabajando el comando conjunto en la aplicación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el desarrollo del trabajo conjunto con comunidades indígenas que en particular con la comunidad indígena NASA que es la que está establecida de una recomendación dentro de estas recomendaciones del CIFRAT. Pero no descansaremos. Estaremos sin tregua hasta lograr desarticular esas organizaciones y que se retome la tranquilidad y la seguridad que necesita, que quiere y que se meten Caloto y el Cauca. General Rojas, adelante, por favor.